Bien, Freddy, ante todo, hacer una breve reseña y después contestar a esta pregunta que vos me acabas de hacer de los que plantean desde el sindicato. Lo que tiene que quedar bien en claro es que lo que vivimos hoy aquí en San Carlos fue una toma ilegal de la ciudad. Así, sinceramente. Es una toma ilegal de la ciudad. Porque vino gente extraña a nuestra ciudad, junto con 12 o 14 empleados municipales, una mínima cantidad en relación a la planta que tenemos en el municipio. Y lo primero que han hecho cuando llegaron aquí fueron dañar las cámaras de seguridad que tenemos en nuestra ciudad. Entonces yo pregunto, ¿con qué intención hicieron esa acción? ¿Por qué motivo vinieron a la ciudad a tomarla de manera ilegal? Y lo primero que hicieron cuando llegaron fue dañar las cámaras de seguridad. Está claro que cuando uno viene a hacer algo que no estaba anunciado, como esto mismo, por eso hablo que fue una toma ilegal, y uno con la fuerza de los sin razón, como lo podemos llamar, es porque tal vez no pueden avalar algún otro tipo de reclamo desde otra vida. Y entonces apelan a la presión, apelan a la violencia, apelan a ejercer algún tipo de situaciones que pueden llegar a salir y a sacarnos del eje propiamente dicho de esta situación. Hoy un grupo mínimo de personas de San Carlos, empleados municipales, como te dije, 10, 12, 14 empleados municipales, con un grupo numeroso de personas de afuera, con todo lo que siempre genera que no visiten personas que no son de la localidad, porque bueno, luego de que suceden estas situaciones hay algunos tipos de hechos que no son habituales en nuestra ciudad, y que generan alguna incertidumbre y alguna cuestión, un malestar generalizado en la ciudad. Estas personas que vinieron aquí hoy dejaron sin poder ejercer el derecho al trabajo, que es un derecho constitucional que tenemos todos. Como bien ellos se escudan que tienen el derecho a la huelga, a la cual nosotros no estamos totalmente, bajo ningún punto de vista, en contra, porque el derecho a la huelga existe y lo pueden ejercer, también está el derecho al trabajo, que lamentablemente en esta oportunidad, como las anteriores, que tuvimos situaciones similares, no se ha podido ejercer. Nosotros siempre lo que pedimos es que quienes quieran hacer el reclamo, que están dentro de sus derechos, o que ellos consideran que está dentro de su derecho a hacer reclamos por una u otra situación, también pedimos que dejen trabajar a la inmensa mayoría de los trabajadores municipales. Más de 110 personas hoy, puntualmente, no han podido salir a prestar los servicios esenciales que brindamos aquí en nuestra ciudad. Y uno pregunta por qué justo en este momento, en esta situación, si hay algún tipo de interés político detrás de todo esto que impida que nosotros podamos seguir prestando los servicios de manera excelente, como lo venimos haciendo, desarrollando las distintas obras públicas que estamos haciendo, obras públicas que en algunos casos no nos compete a nosotros como municipalidad llevarlo adelante, como por ejemplo la construcción de la sala de ampliación y un nuevo sector de internación del Hospital Suchon, y los servicios que prestamos a diario. No sé cuál es el motivo, cuál es la intención o el interés político que buscan no dejarnos llevar adelante el trabajo. Intendente, a raíz de este tema, cuando hay una manifestación de esta naturaleza, la organización gremial que la lleva adelante, ¿debe anunciar que se realiza? Está establecido, sí que tiene que ser, tienen que anunciar la toma de fuerza, la medida de fuerza, mejor dicho, cosa que en esta situación no ocurrió, ni a nivel local por Citrán, ni a nivel provincia por Festrán. Por eso yo hablo que fue una toma ilegal de la ciudad, porque esto no fue notificado de ningún tipo de aviso de medida de fuerza. Lo que manifiesta Andrés Martínez en la charla que tenía con nosotros es, la última reunión en el Ministerio, el municipio no concurrió con alguien físicamente que lo represente, ni tampoco envió una nota como sí lo solía hacer, ni siquiera envió una nota. Entonces como que el Ministerio nos dio libertad de decir, bueno, ante esto yo ya no puedo hacer más nada. Quedó entendido, quedó como que sobrevolaba esa historia, como que ustedes no habían presentado ni físicamente ni con algún escrito, entonces esto es un argumento que tiene desde el gremio para decir, no nos queda otra que hacer esto. ¿Esto es así? No, te voy a plantear y te voy a explicar a vos y a toda la audiencia cómo es la situación. Estos conflictos vienen tal vez de una larga data. A principios de este año hemos tenido cinco reuniones de manera presencial con distintos representantes, entre ellos el representante aquí local del sindicato Andrés Martínez y el señor Horacio Chapero por parte de Festrán. Como te dije, nos hemos reunido en cinco oportunidades de manera presencial, en donde en todas y en cada una de esas reuniones se evacuaron absolutamente todas las inquietudes que tenían desde el gremio, desde el sindicato. Y siempre nos basamos o se basaban esas reuniones en dos expedientes puntuales, los cuales fueron cerrados, los cuales habían sido terminados, ¿por qué? Porque todas las dudas o cuestiones que planteaban desde el sindicato fueron evacuadas en ese momento. De hecho, una de las actas que se llevó a cabo el 28 de enero pasado, quien habla estaba presente en esa reunión con algunos representantes más del municipio y, como dije, el señor Andrés Martínez por Festrán y el señor Horacio Chapero por Festrán, en el cual, en ese acta puntual de esa fecha, se acordó lo que debería seguir llevándose adelante respecto a los trabajadores, estos famosos 14 trabajadores, en los cuales están estas dos personas que vos me hiciste la pregunta al inicio de la nota, involucrados, ya que durante los meses de marzo, abril y mayo, 14 empleados no vinieron a trabajar al municipio, logrando sumar la cantidad necesaria de faltas injustificadas para que se inicie un procedimiento administrativo. Pero eso no lo dice este intendente o la coordinadora o el intendente anterior, no, lo establece la ley, la ley 9286 establece cómo se debe proceder ante cada uno de estos casos y, de acuerdo a lo que establece la ley 9286, se produjo la cesantía de estos dos agentes municipales. Pero, repito, esto se hizo previo sumario administrativo. Y la pregunta es, ¿por qué con esos dos agentes municipales y no con el resto? Porque el resto de los agentes municipales que estaban involucrados están dentro de la nómina del sindicato y para proceder con estas personas, de la misma manera que estamos llevando adelante trámites administrativos, con Andrés Martínez, se necesita hacer otro tipo de actuaciones debido a que están formando parte del sindicato o de la nómina del sindicato. Estas dos personas puntuales, estos dos agentes de los cuales ellos hablan, fueron los dos primeros que se llevaron adelante todo lo que estaba establecido, repito, de acuerdo a lo que dice la ley 9286 y no lo que dice este intendente. Y al estar en plena pandemia, ¿era una obligación de estos trabajadores concurrir a sus trabajos? ¿No estaban exceptuados por el decreto nacional existente? No, los empleados municipales estaban catalogados como trabajadores esenciales. Eso lo establecía el decreto nacional, un decreto provincial y la normativa que hemos dictado a nivel local. Pero a raíz de esto, quisiera hacerte una cotación y dejar algo tal vez que hasta medio risueña, si se quiere. Estos 14 empleados no vinieron a trabajar porque, según ellos, no eran considerados trabajadores esenciales, por eso no debían concurrir a trabajar. Pero vaya paradoja, no este reclamo que están llevando adelante hoy, sino el último que llevaron adelante, se presentaron bajo la consigna de vacunación para los empleados municipales porque fuimos declarados esenciales desde el inicio de la pandemia. Entonces, ¿cómo es? No éramos esenciales, por eso no fuimos a trabajar, pero sí éramos esenciales para recibir la vacunación. Esas son las cosas que yo creo que la comunidad se tiene que dar cuenta. Lo que alguna vez manifestaron estos trabajadores es no fuimos a trabajar porque no nos convocaron. Y pregúntenle a esos trabajadores si recibieron alguna notificación para volver a reincorporarse. Y pregunto, ya que estamos en el tema, ¿cómo puede ser que 14 personas no se enteraron que tenían que venir a trabajar y 123 sí? ¿Qué pasó? ¿Los 123 estaban equivocados y los 14 no? ¿O fue al revés la situación? Es fácil de darse cuenta. Nosotros hemos trabajado siempre respetando los protocolos, siempre trabajando en el momento más complicado de la pandemia, con turnos, con menos cargas horarias, pero los servicios los deberíamos seguir prestando porque así fueron establecidos como esenciales los servicios públicos. Hoy, nuestra ciudad no pudo realizarse la recolección diferencial de residuos en el sector que le toca los días martes, no se pudo hacer la recolección de ramas y malezas, esperemos que esta noche se pueda salir a hacer la recolección de residuos domiciliarios, entre otras tantas obras y entre otras tantas acciones y servicios que prestamos a diario. El pavimento, el riego, el riego. Imagínense un día como hoy, con el sol que hay, con el tránsito que tenemos, no va a haber riego. Y todas esas cuestiones molestan y mucho, porque esto lo que se genera es que no se deja ejercer uno de los derechos primordiales, que es el derecho al trabajo. Hoy, 110 empleados no pudieron salir a trabajar porque un grupo de 15 personas, que no sobrepase ese número, empleados municipales, sumado a un grupo numeroso, bastante más numeroso que ellos de afuera, ajenos a nuestra ciudad, impidieron que esto se lleve adelante. Intendente, dos o tres cuestiones finales. No es la primera vez que Andrés Martínez charla con nosotros y hace mención a que los sueldos están mal liquidados. Y de hecho, se han expresado públicamente que esta mala liquidación que les realiza el Ejecutivo a los trabajadores implica cerca de 3.000 pesos menos de bolsillos que perciben los trabajadores. Esto, digamos, lo expresan constantemente. Bien, eso es otra cuestión que se puede rebatir fácilmente. De hecho, hace unos días, en el fichero que está ahí en el corralón municipal, luego de haberse advertido estas expresiones en reiteradas oportunidades, hemos hecho un transparente, un fibro fácil, con algunas cuestiones puntuales para que, si algún empleado tiene algún tipo de duda, se le pueda evacuar tranquilamente de esa manera. En ese transparente, pusimos las escalas de Festran desde el año, si mal no recuerdo, 2016 a la fecha, o 2017 a la fecha, no recuerdo porque son varios, en el cual siempre demostramos que de esa manera podrían comparar los recibos de sueldos de cada uno de ellos y que podían observar que desde aquel momento siempre los empleados del municipio cobraban igual o más que lo que establece la escala de Citran, de Festran, en este caso. Y la otra cosa importante, todos los arreglos que fueron llevados a cabo adelante en la paritaria, todos los empleados municipales lo cobraron mucho tiempo antes y todo junto que en el resto de las localidades de la provincia. Un claro ejemplo es en este caso, que ahora también hay un ronrón que se firmó una paritaria donde estas mismas personas participaron, que establecían que el aumento era llegar al 35% en el mes de septiembre para cobrar en octubre. Resulta que esa paritaria fue firmada, fue consensuada por representantes paritarios del gremio y representantes paritarios de los gobiernos de los municipios y comunas y resulta que ahora ese paritario o ese documento no tiene validez y exigen de que el pago de ese 35% sea antes. Bueno, acá en San Carlos ese problema no está, porque en el mes de marzo que están cobrando con el 35% de aumento, tal cual lo explicaron algunos empleados municipales días atrás. Todas estas situaciones que ellos plantean de que les liquida 3.000 pesos menos por mes, lo más fácil es agarrar recibo de sueldo de cada uno, mirar la escala de que están y comparar si cobraban menos, cobran o cobraban igual o más de lo que establece la paritaria. Y recalcar siempre todos los aumentos de las paritarias antes y todo junto. Entonces ese es un tema, ese es un tema, disculpadme Freddy que te interrumpa, ese era uno de los temas puntuales que se hablaba en una de las tantas reuniones que tuvimos, en donde se terminó de resolver que si se liquidaba de la misma manera que pretendía el representante del sindicato citrán y el representante de Festrán en esas reuniones, lo que iba a suceder es que de la manera que lo liquidaba la municipalidad era siempre en beneficio y en favor de los empleados municipales, porque todas las sumas iban a pasar en blanco. Si lo hacíamos de la manera que ellos nos planteaban, los trabajadores municipales nos iban a tener que venir a devolver dinero. Entonces le dijimos, si ustedes quieren que hagamos así, no hay problema, pero ustedes como representantes vayan a hablar a los empleados y expliquen la situación. Obviamente, cuál fue la respuesta, sigamos de la misma manera que esta. Eso quedó cerrado en un acta, como en este último acta, donde nos planteaban y nos decían de que los 14 empleados municipales que estaban dentro de esa nómina para quedar cesantes, que se debía seguir el trámite de acuerdo a lo que establece la ley 9286 y eso fue lo que seguimos desde la municipalidad. Hoy, todos esos temas están judicializados. Es decir, que digan que uno no va a las reuniones o que no comparece a la citación del Ministerio de Trabajo, hay que dejar algo bien en claro. Tanto el Ministerio de Trabajo como la Secretaría de Trabajo no tiene ámbito ni jurisdicción en los municipios. Es decir, que nosotros hemos concurrido a todas y a cada una de las situaciones de acuerdo a lo que establece la ley. Y eso lo hicimos como un gesto de buena voluntad. Quienes se consideran que están avasallados sus derechos tienen una sola forma de recurrir, que es ir a la justicia y la justicia es la que dictaminará cómo se prosigue. Este caso ya está, digamos, todos los casos mencionados ya están en la justicia. Ahora es la justicia la que va a determinar en X cantidad de tiempo, tiene la razón el Ejecutivo o tiene la razón la FESTRAN. Exactamente. Estamos hablando de tres casos puntuales. Dos casos se proceden por las cuestiones de cesantía respecto a las inasistencias injustificadas. Y un tercer caso, que es porque se llevaban adelante irregularidades, se alteraban datos en las cargas de las actas de infracción. Lo cual eso es un daño importante porque se están alterando o se están cargando datos irregulares en un documento público. Todo eso también se procedió de acuerdo a lo que establece la ley 9286. Se hicieron un sumario administrativo de manera previa y de esa manera se procedió a la cesantía de esta tercera agente municipal, que no tiene nada que ver, como en algunos casos quieren decir son tres empleados cesanteados porque hicieron paro. En absoluto, señores. Eso tiene que quedar ahí en claro. Los tres casos tienen sus por qué. Dos, por haber tenido más de las faltas injustificadas previstas durante un término puntual que lo establece la ley 9286, si no lo que dice este intendente. Y esta agente municipal, la tercera en cuestión, es por lo que dije en su momento. Hace un instante que es por haber alterado y haber cargado de manera irregular datos en actas de infracción. Y estos tres casos están, como te dije Freddy, judicializados. Bien, ahora la justicia va a determinar quién tiene la razón. Hoy tenemos que esperar que la justicia se expida. Y nosotros somos y vamos a ser respetuosos de la justicia. Pero nosotros procederemos de la manera que establece la justicia una vez que la justicia se expida. No antes. No vamos a permitir que vengan personas de afuera, en su gran mayoría, porque con la gente de aquí saben cómo es la situación y no pueden lograr tal vez su cometido, nos vamos a permitir, como te dije, que vengan a imponernos por la fuerza algunas cuestiones o que nos quieran amedrentar. Porque eso es lo que quieren hacer y no lo van a lograr, más allá de que nosotros sentimos un amedrentamiento y en algunos casos hasta amenazas por parte de esta persona. Pero eso es lo que tiene que quedar bien y claro. Nosotros somos respetuosos de la justicia. Intendente, hay un tema que también se expresaron los referentes gremiales públicamente y que también hizo mucho ruido social, que es que en la municipalidad les descuentan los días a quienes están aislados por COVID. ¿Hay algún tipo de descuento? ¿Esto es así? ¿No se le paga el presentismo? ¿No se le pagan los días? ¿Es una atribución de la municipalidad? ¿Esto es real? Digo, porque esto también ha causado mucho ruido y lo que decían algunos trabajadores es, bueno, en eso es lo que más preocupados están un grupo de trabajadores o la gran mayoría de los trabajadores. Es otra de las tantas mentiras o tantas acciones que quieren llevar adelante y que no es cierto. Nosotros procedemos de la manera que corresponde. Para que vos tengas una idea, yo en este momento no tengo para darte la cantidad exacta, Freddy, de cuántas personas, cuántos empleados municipales han tenido que mantenerse aislados por ser ellos casos positivos de COVID o contactos estrechos de algún positivo de COVID. Debemos estar alrededor de un poco más de 50 empleados. Solamente dos empleados no cumplieron presentando la documentación de la manera que deben presentarla para justificar esa ausencia. Y te repito, no lo cumplen, no porque uno lo dice, es porque está establecido así por una ley. La ley establece de qué manera se tienen que hacer las justificaciones ante ausencias. Entonces, no lo han cumplido de tiempo y forma, se procede de la manera que corresponde. Pero te repito, no lo dice ni este intendente, ni la coordinadora del municipio, ni el intendente anterior. Lo establece la ley. Y en un caso particular, hemos constatado, mediante escribano público, que algunos certificados habían sido alterados en cuanto a su fecha. Todo esto que yo te estoy diciendo está justificado y está constatado por escribano público. Entonces, de 50 y pico personas que tengamos solamente dos problemas, y dos problemas, por los motivos que te acabo de explicar, habla por la cara de que no es así como lo quieren plantear ellos, que se descuentan situaciones, se descuenta dinero por aislamiento o por cuestiones similares. Muy bien. Intendente, le agradezco muchísimo la gentileza de atendernos. No, le agradezco a vos por el espacio que me das, y bueno, era importante que podamos salir a aclarar de esta situación, porque la verdad que nos molesta y mucho, porque, como dije, lo vuelvo a reiterar, lo cual vivimos aquí en San Carlos, es algo que no es habitual, y lo que hoy pasó en San Carlos fue una toma ilegal de la ciudad, porque esto que están haciendo nunca fue denunciado ni notificado como corresponde. Entonces, para nosotros fue una toma ilegal de la ciudad. Y recordad que lo primero que hicieron cuando llegaron acá fue dañar las cámaras de seguridad. Y pregunto siempre lo mismo, ¿con qué intención hicieron? Nada más que eso, esperemos que esto sirva esta explicación para que se escuche la otra campana y se sepa bien cuál es la situación. Y todas estas cosas que yo te estoy diciendo las hemos demostrado, como siempre hacemos, con papeles. Muchas de estas actas que yo te estoy nombrando, como otras tantas documentaciones que hemos mostrado, las hicimos en presencia de los seis concejales en la apertura de sesiones de este año. Entonces, lo que estamos hablando nosotros es siempre porque tenemos el respaldo que nos da la documentación para llevar adelante todas y cada una de las acciones que lo hacemos. Que te repito, la ley habla de derechos y habla de obligaciones. Nosotros respetamos todos los derechos. Esperemos que también las obligaciones las cumplan, porque quien está aquí, hoy al frente del municipio, tiene la obligación de hacer cumplir los derechos, las obligaciones, perdón, tiene la obligación de hacer cumplir las obligaciones, va a ir a la redundancia. Y hoy quien está aquí está para defender los intereses de esta ciudad, ciudad que me otorgó la posibilidad de poder comandarla por cuatro años y así va a ser, si Dios quiere, hasta diciembre del 2023. Muy bien. Muchas gracias, Intendente. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio.